Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, soy su amigo Héctor Acosta como todos los días le traigo la información más que lentita y esta vez hablamos de famosos nacionales, este Famarazzi se lo vamos a dedicar a una de las revistas matutinas más emblemáticas de todo el país, hablamos de Hola El Salvador que este día despidió a una de sus integrantes Selena Chanta y no se va a enterar en otro lugar sino aquí de quienes serán las nuevas caras que veremos en Hola El Salvador, así que comenzamos. Según fuentes cercanas a Canal 12, la revista matutina sufrirá en pocos días una renovación completa por la incorporación de rostros jóvenes. Para iniciar, uno de los cambios más drásticos sería la salida del veterano presentador Edwin Hidalgo quien dejará en pocos días Hola El Salvador. En lugar de él y quienes llegarían a apoyar a Lorena Mengíbar, Henry Urbina y a Georgina Cisneros serían Ana Yancy Clavel, ex reina de belleza y presentadora de Noticiero Hechos quien pasaría a engrosar las filas de Hola El Salvador. También el presentador de pizarrón deportivo Meme Rivera será la otra incorporación a la revista. Para finalizar, Ale Ochoa, ex Miss El Salvador 2011, presentadora de deportes y además novia de Meme Rivera será la última incorporación a Hola El Salvador. Según nuestras fuentes, este cambio sería a partir del mes de abril. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, estos cambios, como les dije, serán a partir del mes de abril. Vamos a ver qué tal le va a Hola El Salvador con la renovación total de su staff. Así que les vamos a desear bastante suerte. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también tienen en Multiplaza. Visítenlos en estas vacaciones, ahí los van a atender como reyes, ya sea que se quiera cortar su cabello o también cortar su barba. Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Famarats.